El dengue está atemorizando, amenazando varios distritos limeños. Los síntomas del dengue son muy similares a los del COVID-19 y por eso hay una conclusión también, ¿no? ¿Cómo reaccionar? ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo evitar que este zancudo de la EDS-Egypti se infiltre en los depósitos de agua? Tenemos información en directo. Y es que ahora no solo debemos cuidarnos del COVID, sino también de la infección del dengue. Pero lo realmente preocupante ahora para la población es cómo diferenciar entre uno y otro. Según los familiares de los infectados, son muy parecidos a los del COVID-19. Mi hijo empezó con dolor de articulaciones, al día siguiente en fiebre de 41, no podíamos controlarla con nada. Vino un médico y nos dijo que probablemente era COVID. Le hicimos prueba molecular, prueba antígena, todo salía negativo. Entonces, ¿cómo diferenciarlos? Una de ellas es por su forma de transmisión. En el caso del dengue, al igual que otras enfermedades, es transmitida a través de un mosquito, pero su característica principal es que tiene las patitas, hay unas manchitas blancas y negras. Asimismo, el dengue genera una fiebre de varios días y en especial dolor en los huesos. En el dengue, la fiebre es constante de cinco a seis días. O sea, durante el día va, viene, va, viene de manera constante. En cambio, en el COVID, te da una o dos veces al día, te toma el medicamento y se tranquiliza. Y viene con un dolor muy particular. Sientes dolor articular, sientes que te han golpeado, sientes que te duele hasta los huesos, dicen. Recuerde que no hay medicina que mate al dengue. Solo tratamientos de soporte para el infectado. Entre las recomendaciones para evitar la posible infección del dengue, está el correcto lavado de depósitos. Evitar el almacenamiento de aguas en piscinas inflables o hasta en floreros. Tome sus precauciones y evite que el dengue entre a su hogar.